Adrián Viani es el párroco de la parroquia de la iglesia San Jerónimo, en la localidad de Aldao. Con él estuvimos hablando sobre este proyecto que pretenden poner en marcha y tiene que ver con un cinerario en donde, recordemos, que es las cenizas de nuestros seres queridos, aquellos que deciden cremar, pueden tener un lugar santo en donde poder dejar justamente las cenizas. Bueno, hablamos de este proyecto con Adrián Viani. Es una respuesta a un momento social. Las hineraciones se han masificado, el cementerio, algunos porque no tienen espacio. Aquí tenemos una realidad social que Aldao no tiene cementerio propio. Los difuntos descansan en San Lorenzo, en Timbúes o en Andinos. Las familias tienen allí sus lugares y sus difuntos. Y la parroquia, bueno, respondiendo en parte, unida a la comuna, quiere tener un lugar de depósito de las cenizas. Algunos con un criterio más naturista, suelen dejarlas en el río, suelen dejarlas en el viento o llevarlas a la montaña. Nuestro proyecto es tener en el lugar santo, un lugar sagrado, un espacio de oración, una comunidad que continúa rezando por sus familiares, amigos, difuntos. Y entonces, unidos al templo, tenemos el proyecto de realizar un cinerario. Estamos en una etapa inicial, en una etapa de ver todos los requisitos legales, porque de hecho siguen teniendo relación con los familiares y amigos, bueno, con los familiares directamente. Y entonces queremos sanjear todos esos temas primero y después comenzar con lo edilicio, con lo estructural. ¿Cuáles son a lo mejor los trámites que tendrían que hacer? ¿Tendrían que hablar a lo mejor con el arzobispado, con gente también de la comuna? Bueno, tiene que haber un contrato entre la iglesia y la comuna por el tema de la atención del lugar. Tiene que haber un contrato entre, o un compromiso si se quiere, entre las partes, los deudos del difunto y la iglesia con respecto al destino que se le dan a las cenizas, que están de acuerdo, la aprobación de parte de ellos. Y bueno, después sí, el tema del lugar, que es lo que estamos revisando también, para que sea un lugar digno, sea un lugar abierto y sea un lugar con el cual, al no ser un templo abierto todo el día, que tengan un de acceso fácil. Para ponerlo a lo mejor bien en claro, este sería un lugar donde la gente podría venir a enterrar las cenizas de sus familiares. Exactamente. Con eso, y bueno, y un lugar de, si se quiere, de recreación, porque es cierto, a veces uno no solamente va a visitar la tumba del difunto, sino que gusta reflexionar, gusta pensar, hacer un rato de oración y bueno, crear un clima, un ambiente, a través de la parquización, un lugar y un ambiente para que ellos se sientan a gusto, cómodos. La iglesia católica está brindando este servicio desde hace ya algún tiempo. El primero que conozco fue en Rosario, ya tiene unos 20 años y bueno, es algo que se va generalizando para poder llegar a todos, para que todos tengan un lugar, vuelvo a insistir, religioso.